Base número 4, adelante. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reducido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Si, la, re, re. Sol, la, si, re, dos. 2, si, la, dos. Si, re, do, ya. Muy bien. 3, 4. Sol, si, la, do, si, re, do, si, la, do, si, la. Repite. Sol, si, la, do, si, re, do, si, la. 2, si, la, do, si, la, do, si, la. 1, 2, 3, 4. La, re, si, la. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Gracias. 3, 4. 4, 5. 5, 6.